Amigas y amigos desde Las Cuerdas, el día de hoy desde la calle de Carmona y Valle, afuera de los arroces del Baby Toño, y estamos aquí de plácemes porque nuestra querida amiga Cassandra está celebrando un día, un día muy especial. Hoy es tu cumpleaños. Cass, felicidades. Ay, muchas gracias. Pues muy contenta, muy contenta festejando mi cumpleaños porque me tocó trabajar, porque la mejor manera de festejar un día tan especial en tu vida, pues es que es trabajando. Entonces estoy muy contenta porque, gracias a Dios, ha estado saliendo trabajo. Me he estado presentando en algunas plazas, en algunas arenas, y pues contenta de que las promotoras se fijen todavía en mí. Y bueno, pues hay grandes sorpresas para más adelante. Creo que vamos a cerrar el año con broche de oro, y eso me tiene a mí muy contenta. ¿Y qué le puedo pedir a la vida? Tengo a mi familia, tengo a mis amigos, el trabajo de mis sueños, y pues ya, con eso me doy por bien servida. Así es, me decías hace un rato de que este 2021 se va a venir con todo el cierre, ¿verdad? Sí. Muchos eventos en Puerta. Sí, gracias a Dios, pues nos están hablando de varios puntos de la República. Vamos a estar el 13 en Ciudad Juárez, en el Expo de Indy Fest, y el 21 estaremos en Querétaro. También ahí vamos a estar en una expo presentando también el libro de las Amazonas. Entonces, eso nos tiene muy contentas, y vamos también a Veracruz, a Tlaxcala, y bueno, todo lo que siga saliendo. Entonces, por ese lado me siento muy contenta y agradecida, y este es el mejor regalo que la vida me puede dar. Trabajo, trabajo y trabajo, y que mi familia esté bien. Hablando del libro de Amazonas del Cuadrilátero del señor Carlos Acosta, ¿Qué experiencia tan maravillosa de que en sus páginas venga plasmada parte de tu historia, nocas? Sí, fíjate que eso fue para mí un halago, un honor que se me tomara en cuenta en mi trayectoria como luchadora, como mascarera. Y pues, qué mejor manera de que dejes tu granito de arena en la lucha libre plasmado en un libro donde comparto con grandes leyendas de la lucha libre femenil, como lo es Lola González, Irma Aguilar, Neftalí, que aunque no se encuentra aquí en México, pero está muy vigente para la gente de aquí, por redes sociales. Y bueno, pues ella siempre se hace presente por medio de este medio, que son las redes. Cumplir años, y como dices, salud, trabajo, ¿qué más se le pide ya a la vida, verdad, Cass? Sí, ¿verdad? Contenta. Nada más no lastimarte en el cuadrilátero. Exactamente. Siempre me encomiendo a Dios, pidiéndole que me permita bajar bien, y bueno, pues yo con eso me doy por bien servida. Que Dios siempre me tome de su mano. Eso sí, que nunca nos desampare, ¿no? Claro que sí. Ya sabes que eres una consentida, este es un espacio abierto para ti, desde las cuerdas con Mariano, siempre se te ha seguido, se te admira, se te respeta mucho, y deseamos siempre que tengas lo mejor, que sigas cumpliendo muchos años más, Cass, que nosotros podamos ser testigos, y muchas gracias por toda tu amistad y tu amabilidad. No, muchas gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta, por siempre seguir mi trabajo, mi carrera, y feliz, feliz de que siempre estén conmigo en todos los eventos, y en estos momentos tan bonitos como lo es el día de mi cumpleaños. Gracias. Bueno, pues ya escucharon, ella es Cassandra, una amazona del cuadrilátero, síganla siempre donde la vean programada, no se pierdan sus luchas. Gracias, Cass. Gracias, Mariano, un saludo a todos mis amigos desde Las Cuerdas.